¿Qué onda amigos? Me han pedido este video muchas veces, ya que todos al tratar de pasar un tope en un carro estándar es difícil cuando vamos empezando a manejar. Una cámara va a estar grabando mis pies para que vean cómo hago los cambios. Una cámara va a estar grabando las revoluciones para que vean cuándo es que acelero y cuánto es que acelero. Y otra cámara va a estar grabando cuando pase el tope. Así que en este video vamos a ver cómo pasar los topes o resaltos como les dicen en otro país. Como en Perú que le dicen rompe muelles o Chile y Colombia como les llaman policías dormidos. O en Argentina que le llaman loma de burro. Pero bueno aquí en México pues los conocemos como topes. Les voy a mostrar tres tipos de topes, los que más se me dificultaron más a mí cuando empecé a manejar. A uno de estos topes acá le decimos boyas que son estos topes circulares muy duros amarillos. Unos topes de color negro que acá en México son altos. Y por último les mostraré un tope en una subida ya que a muchas personas se les apaga el carro. Aunque no sé por qué ponen topes de subida. Si de por sí es difícil arrancar en subida y aparte ponen un tope. La pregunta más frecuente que me hacen es qué hacer cuando vas llegando a un tope. Y lo mismo me pasaba a mí, no sabía qué hacer. Y esto les digo, hay cuatro formas de pasar un tope. La primer forma que les voy a mostrar es ir haciendo retrocesos. O sea, disminuir velocidades. Si no saben hacer un retroceso o cómo hacerlo correctamente. Aquí abajo en la descripción va a estar un video de cómo hacer retroceso. Entonces por ejemplo si vamos en la 5 pues tenemos que disminuir hasta primera. O si vamos en la 4 hasta primera. Cualquier velocidad vamos a ir haciendo retroceso hasta llegar a primera para pasar el tope. Y el tope lo pasaríamos con el embrague adentro. Por ejemplo ya vamos en primera y depende de cómo esté el tope vamos a ir controlando el carro con el embrague. Sacándolo y metiendo. Bien, la otra forma sería en cualquier velocidad que vayamos. Por ejemplo vamos en tercer velocidad. Metemos embrague y pasamos a neutral. Una vez en neutral soltamos embrague. Y con el puro vuelo vamos a llegar al tope. Solamente vamos a ir presionando el freno para ir disminuyendo la velocidad. Y en pura neutral sin pisar acelerador, freno ni embrague. Con el puro vuelo que llevamos vamos a pasar el tope. Sin necesidad de acelerar o apretar el embrague. Bueno vamos a hacer el primero que les digo haciendo retrocesos. Voy a ir en la tercera velocidad y vamos a ir haciendo retrocesos. Segunda y primera hasta llegar al tope. Ahí voy en tercera. Me voy acercando al tope. Ahí hago un retroceso a segunda. Ya me acerco más. Otro retroceso a primera. Y cuando llego meto clutch y freno. Sin sacar el clutch. Y paso el tope. Una vez que el tope pasa. Ahora sí saco el clutch despacito. Y ahora sí sigo. Ahora con el otro pasando a neutral. Por ejemplo vamos en quinta, cuarta, la velocidad que sea. Y no sabemos qué hacer porque vamos llegando al tope. Lo que les recomiendo que hagan es que pasen a neutral. Así es como yo paso los topes actualmente. Siempre paso a neutral porque así ya me acomodé. Porque así no estoy haciendo retrocesos. No gasto el embrague. Y solamente meto el embrague para meter primera. Cuando ya voy llegando al tope. Ya sea antes del tope o después del tope. Depende cómo esté de alto el tope. Vamos a hacer el ejemplo. Ustedes van en la velocidad que sea. Ahorita por ejemplo voy a en segunda. Voy a llegar al tope. Meto neutral y empiezo a frenar. Ahí voy frenando. Vamos llegando al tope. Y con pura neutral así alcanzo a pasar el tope. Sin meter embrague o acelerador. Con pura neutral pasa el tope. Ya pasando el tope ahora sí metemos velocidad y empezamos a avanzar. Y esto se puede hacer en todos los topes. Pero hay topes que están más altos. Ahorita vamos a hacer en el otro tope. Este pues está un poco fácil. Ahora esta forma que vamos a hacer. Va a ser también pasar a neutral. Pero llegando al tope casi me voy a parar completo. Y solamente con el clutch voy a pasar el tope. Así que vamos. Ahí voy. Ahí voy en segunda velocidad. Tercer velocidad la que sea. Pongo neutral. Ahí voy en neutral. Y solamente con el freno voy llegando al tope. Freno, freno. Antes de llegar al tope meto embrague y primera. Y aquí saco el clutch un poco. Lo meto y lo saco. Y con el puro clutch pase el tope. Sin necesidad de acelerar. Solamente con el clutch metiéndolo y sacando un poco. Porque ya llevábamos un poco de vuelo con el carro. Entonces con el puro embrague sacándolo y metiéndolo un poco. Alcanzamos a pasar el tope. Porque no paramos totalmente. Pero casi paramos totalmente. Algo que a muchas personas se les dificulta es esto. Cuando ustedes están aquí justamente en el tope. Y quieren pasar el tope. Van a tener que acelerar más. Por ejemplo yo ahorita traigo el aire acondicionado prendido. Cuando tienes el aire acondicionado. Todavía tienes que acelerar un poco más de lo normal. Entonces si ustedes están muy pegados en el tope. Que frenaron justo aquí. Por ejemplo ahí estoy en neutral. Meto primera. Ahí estoy en primera. Y para sacar el carro. Por ejemplo ahí ya solté el freno. Con el puro clutch intento pasarlo. Y si le sigo así el carro se me va a apagar. Porque el carro no puede. Ahí se va a apagar. Se quiere apagar. Y casi se apaga el carro. Por lo mismo también de que traigo el aire acondicionado prendido. Entonces cuando ustedes están así en un tope. Es muy difícil. A menos que aceleren mucho. Por ejemplo ahí fue con el puro embrague. Voy a meter primera. Voy a intentar pasarlo. Ahí estoy en primera. Entonces empiezo a sacar el embrague poco a poco. Ahí siento que el carro ya se está forzando. Suelto el freno. Ahí ya no se me va para atrás el carro. Empiezo a acelerar. Miren las revoluciones. Voy a 2000. Empiezo a sacar el embrague poco a poco. Y ahí pasé. Ahí pasé porque si acelere. Pero esto no se los recomiendo que hagan. Porque desgastan mucho el embrague. Porque como vieron lo acelere a 2000 revoluciones. Y empezando a sacar el embrague. Pues el embrague está girando y se desgasta más rápido. Traten de no forzar el carro así. Lo que les recomiendo que hagan es esto. Por ejemplo van en primera. Y si no alcanzan a pasar el tope. Por ejemplo así. Ahí lo que les recomiendo es dejar que el carro se vaya para atrás. Y agarrar vuelo. Y cuando están un poco despegados del tope. Ahora si empiezan a sacar el embrague poco a poco. Y aceleran. Y así lo pasarán más rápido. Para atrás. Ahí frenan un poco. Ahora si. Ya que tenemos espacio en las llantas. Y el tope. Empezamos a sacar el embrague y acelerador. Esto depende de cómo esté el topes. Ya sea que con puro embrague o acelerando lo saquen. O con el puro embrague. Miren. Ahorita como estoy un poco separado. Con el puro embrague empiezo a agarrar vuelo. Y ahí paso el tope. Esto a mí se me dificultaba. Porque yo siempre quería pasar los topes así. Entonces si el carro ven que no puede. Déjenlo que se vaya un poco para atrás. Para que ahora si con ese espacio. El carro empiece a avanzar rápido. Y puedan pasar mejor el tope. Pero cuando el carro se esté haciendo para atrás. Tengan cuidado de que no venga atrás de ustedes un carro muy pegado. Porque si se hacen mucho para atrás le pueden pegar. Este caso del tope pues a veces pasa cuando paramos. Porque tenemos un carro enfrente de nosotros. Y entonces pues así no podemos pasar el tope. Hasta que se mueva el carro. Por ejemplo que hay tráfico o algún semáforo. Entonces tú no pudiste pasar el tope. Hasta que el carro de enfrente avanza. Ahora si pues metemos primera y pasamos el tope. Porque a veces pues nos toca quedar. Atrás del tope parados. Algo que me pasaba mucho cuando comencé a manejar. Era que todos los topes lo pasaba en primera. Porque no quería frenar. Porque lo difícil es arrancar cuando frenas totalmente. Entonces lo que hacía era pasarme los topes en primera. Para así no frenar. Y pues eso está mal. Porque pues vamos dañando la suspensión y todo. Por ejemplo aquí voy en primera. Entonces yo iba así. Y lo que hacía solamente soltaba todo. El carro se iba frenando. Ahí ven las revoluciones. A revoluciones mínimas. Entonces pues lo que hacía era pasar los topes así. Aquí pues no se sintió tan feo. Pero había topes en los que sí estaban muy bruscos. Y pues ahí sí se siente feo. Y es donde se empieza a dañar la suspensión. Algo también que me pasaba era que por ejemplo voy en primera. Ahí voy en pura primera. Y cuando iba llegando al tope. Que ya veía el tope. Pues yo lo que hacía era frenar. Entonces cuando iba frenando. Y frenaba totalmente. Pues pasaba esto. El carro se me apagaba. Ahí ya se me apagó el carro por lo mismo. Porque si vamos en cualquier velocidad. Y pisamos el freno para parar el carro sin sacar velocidad a neutral. O meter embrague. Pues el carro se apaga. Porque tenemos que pasar a neutral para no estar en velocidad. O si estamos en alguna velocidad. Meter el embrague y el freno al mismo tiempo. Para que no se apague. Cuando sientan que se les va a apagar el carro. Mejor pasen a neutral. O metan embrague. Ahora un tope que está un poco más alto. Igual vamos ahí en primera. Clutch, freno. Y sin soltar el embrague. Ahí se me iba a hacer para atrás. Con el puro embrague lo voy controlando. Y ahí pasé. Las llantas de atrás otra vez embrague suelto. Y ahí paso. Como se fijaron con las dos llantas. Pasé el tope con puro embrague. Soltándolo y sacándolo poco a poco. Para no perder el vuelo. Porque como el carro lleva vuelo. Va avanzando. Es más fácil arrancar el carro. A comparación que si estuviera parado. Este lo voy a pasar en neutral. Como ya saben. Neutral paso el tope. Ya que lo paso. O que estoy arriba del tope. Meto primera. Así que. Ahí voy en primera. Ahí voy en neutral. Y solamente voy frenando. Con el puro vuelo. Ahí paso el tope. Meto primera. Saco el embrague. Y listo. Acelero. Voy soltando el embrague. Y no se pudo. Siempre que no puedan. Dejamos que se haga un poco para atrás. Y ahora sí. Si está muy fuerte el tope. Aceleramos más. Y lo pasamos. Ahora este tope. Lo voy a pasar en pura primera. Ahí voy en primera. Suelto acelerador. Y embrague. Ahí va en pura primera. Para que vean cómo se hace. Ahí sí se hizo un poco feo. Ahora en segunda. Nada más para que vean. Voy a pasar el tope en segunda. Ahí voy en segunda. Ahí sí. El carro se hizo feo. Hasta tronó. Y esto es lo que daña los amortiguadores. Y toda la suspensión. Esto es un ejemplo que nunca hagan. Viene ahora un tope de subida. Para que vean. Aquí. Si por ejemplo suelto el freno. El carro se va rápidamente para atrás. Entonces aquí tengo que empezar a sacar el clutch. Acelerar todo a fondo. Ahí acelero las revoluciones mucho. Ahora si ustedes no saben hacer esto. Miren. Si suelto el freno. Se va para atrás. Aquí pongo freno de mano. Ahí el carro se empieza a ir todavía poquito para atrás. Pónganlo bien fuerte. Ahí está puesto bien el freno de mano hasta arriba. Freno de mano. O apretamos el botón y jalamos. Cuando está hasta arriba. Se prende la luz testigo del tablero. Si lo quito se apaga. Si lo pongo se activa. Si lo quito se apaga. Si su carro o camioneta trae el freno de mano aquí. Como si fuera un pedal al lado del del cofre. Porque este es del cofre del capó. Pero algunos los traen a un lado. Los cuales se activa con el pie. Presionamos para activarlo. Y volvemos a presionar para sacarlo. Pero es un poco incómodo. El mejor es el que se activa con la mano. Esto sirve mucho en las subidas. Entonces ya con el freno de mano puesto. Metemos embrague. Metemos primera. Empezamos a sacar el embrague. Ahí el carro ya se movió un poco. Aceleramos. A dos mil revoluciones. Quitamos freno de mano. Y ahora si. Empezamos a acelerar. Pero no he sacado todo el embrague. Ahí todavía lo meto. Acelero. Saco. Acelero. Así empezamos a jugar. Y listo. Entonces ya para finalizar amigos. La forma que yo uso. Es ir en cualquier velocidad. Y pasar a neutral. Antes de llegar al tope. Meto primera. Y cuando voy pasando el tope. Empiezo a sacar el embrague poco a poco. Hasta sacarlo totalmente. Y ahora si acelero. Así paso los topes. Y bueno. Eso es todo amigos. Espero que les sirva este video. Cualquier duda. Déjenla en los comentarios. Y también de cómo le dicen en tu país a los topes. No se pierdan los otros videos. Que están aquí abajo en la descripción. Donde doy consejos de cómo hacer cambios y retrocesos. Entre otros más videos. Gracias.